¡Suscríbete! Vamos al parque Kuitláhuac Un pinche parque finisimo Ya estamos Es un parque finisimo que solamente la gente nice viene Enseñales el parque Por eso nos vamos a colar Nada mas para que se den cuenta que de nice somos Nos colamos nosotras wey Pinche polanco se la pela esto wey Ay pendejo Me iba a caer wey Saluda perro Saluda Mira señala para allá es una pista de aviones Una pista de aviación profesional Aquí viene la armada de México La armada Para entrenar Ya que sus instalaciones están muy culeras Vienen aquí Miren de hecho hay alguien volando Un avión 100% real no fey Pues no se ve Es un ovni Un ovni Casi no se ve porque es ultima generación y pues Va la velocidad de la luz Si si Va la velocidad de la luz y nadie lo puede captar a simple vista Más que nosotros que somos pros Ahí va Es un casa ultima generación En esta zona podemos sacar los teléfonos a la hora que queramos Ya que no es una zona donde pueden asaltarte Es la zona mas segura Comprobada por el Inegi Aquí puedes sacar tus lingotes de oro Nadie te dicen nada Que onda que pez Este Aquí Luisito comunica Comunicando Ahorita vamos a hacer un Un reto de De buscar la ropa donde es mas barato Si en el tianguis o en suburbia Personalmente pienso que en suburbia ya quedan unas veces esos hijos de puta del tianguis Se pasan de verga Y no te quieren regatear Pero ok Ahorita Ahorita estamos pasando por un monumento de México Que muchos lo recordaran Este monumento fue donde Moctezuma inició Tenochtitlán Y pues Es un monumento muy memorable sinceramente Y aquí estamos en No se si conozcan Nueva York Pero Esto se asemeja a Nueva York Es como el El ¿Cómo se llama? Donde se juntan todas esas mierdas Este es como Times Square Pero Es como Este es como Times Square Pero en versión mejorada Como pueden apreciar Esto Es una infraestructura Mejor Que el puto Dubai Como pueden apreciar No es que el pasto este quemado Lo que pasa es que Es pasto negro Este Simboliza la paz Y pues Es Este pasto Es originario de México Es un Pasto Memorable Este es como Tron Si Y bueno ahí podemos apreciar uno Que se parece mucho al Pasto Negro Obviamente Y pues Aquí es donde vamos a entrenar parkour Nos vamos a saltar unos putazos Así que a la verga Te negra Ya verán los videos Los van a ver En el canal principal Que se llama Tech Traseur Traseur Y pues El canal de Faye Que es el de este penejo Que esta aquí Va Que es el de este penejo Es el de este penejo Que es el de este penejo Que es el de este penejo Mira, voy la caldo Ah Soy justo O es la del penejo Una vez más larga Para que me diga Es el de este penejo Y ahí se va a ver todo, tiene visión amplia. Pasado, no llego nada. Me acabo de partir la madre. A huevo ahí está. Es que nos pasamos. Ah, su puta madre. Muy bien. Y ahora Webster. Ahorita practico mortales. Una vez que no hay lavado. Te ibas a surrar. A tomar por saco al hielo. Ahí está. Lo culero de este pan, güey. Es que... Es que si me lo... Bueno, si se me pega, me pican las pinches espinas. Es lo que me cago. No mames. Qué puta madre, güey. Luego en mi viaje yo voy a hacer parkour. En mi viaje que voy a hacer. En mi viaje que voy a hacer. No puedo. Ya, güey. Es que nada más que haga es que ya las habíamos saltado, güey. Estas quitado un chingo, güey. No puedo. Vamos a las montañas. Aguanta. Vamos. Vámonos porque necesitamos calentar. Casi te ibas, güey. No me vas a hacer eso. No, güey. Así se... Échete babita en los zapatos, colega. Los putos se me quitan. Los putos se me quitan. Pero si te pegas en la nuca. Ya volviste. Me voy a cambiar los tenis, ¿no? Mejor. Sí, güey. Me pongo los... Los originales. Yo por eso me traigo estos. Hola, dama. Esas casi no se derrapan. No, no te recargues en mi, niña. Me vas a echar tu pelaje. Siempre he sacado a mis trucos. Como que nunca me he resbalado. Cámara, corte. Spot. Spot. Donde casi se me sube una araña. Ah, fue cuando se subió la araña, ¿no? Casi, güey. No, mami, sí está lejos. De aquel lado, mamá, pero de aquel lado. ¿En serio llegaste aquí arriba cuando falté? Sí, güey. ¿En serio? No, mami. No me la puedo creer. Es una pinche distancia. Como lo doble de la valla, ¿no? Güey, yo no puedo creer que hayamos caminado por algo tan empinado, güey. Como tú vieja, ¿qué? ¡Aaah! Güey, ahorita me resbala y me doy un madrazo, güey. No, mami, yo pensé que estaba más bien que era como mis ojos. Ah, no, mami. No, mami. Pero cae de arriba, güey. Con los pies. Ah, con los pies, no, mami. No, güey. Esa que yo me resbalo. Obvio que no. Miren esta pendeja. Como le hicimos, pues no mami, así se la llegamos. Vamos a ponernos serios. Dime la persona activado. Para que se marque el poco chamorro que tengo. El poco chamorro. Mami, no puedo creer en serio que hayas saldado todo esto, güey. ¿Más, güey? Llegamos por acá, ¿no? Me voy a poner shido poniéndome la playera, güey. ¿Y el grupo o huevo? Huevo. Aquí es donde... No traséguer, papus. Aquí es donde tus dinghy dedos se lastiman, güey. Te es traséguer, papá. 100% real, no. Al negro. Me suaree, güey. bueno lo que en los dedos ay que con su madre balthazar sigue vivo vas así me gustas me van a poner para menores a la primera papá mucha sabrosura en una persona me ha inspirado papá pero mamá si está lejos por eso córrele güey es mejor la sabrosura en una misma identidad no te dolió güey no porque si caí con los dedos no caída manta cucarachas muevete sabrosura nada más para que recargue los brazos vamos a seguir con nuestro camino andale Jason Paul el zapato otra vez ¿qué es? ¿te las vi de mi ni corto no? dijiste que era para turismo ¿Para turismo o qué? Si wey, pues... Solo... Pero tus papás tuvieron que dar documentos para... Saber que no se iban a quedar de vivir allá. Ah, pues si wey. Lo chingo es que ya la puedes renovar y te puedes ir para... Ah, no, ya no me raro, porque ya no quieren a mexicanos. No quieren a mexicanos que no tengan su soporte, wey. No quieren a su soporte, wey. No, wey. Si, wey. También Trump dijo que a la verga esto iba a tener su soporte. ¡Mames! ¡Bien! ¡Puta madre! Me quemé bien con el condensado. ¿Todo donde estamos quemando? Lo mames, David, ¿no? ¡Hola, mi bebé! ¡Bien, mi bebé! ¡Bien, mi bebé! Yo soy negro. Sé que te gusta mi verga. Y que por todas las peuchas. ¿Vamos? ¿Mira la silla allá o no? Ah, no, no, no. No, no, no. Ahí vamos. Ahí vamos. ¿Nos podemos pegar al carro? Por lo que también salimos, no? Si ya nos vamos todos de hecho, por aquí salimos, wey. ¿Está marrado el perro, wey? No. Está por adentro. ¿Está por adentro? Sí. A ver, calmado. Vamos a dar las fuerzas mentales. Perro habla hasta la verga. No, wey, así de... ¡No te tengo miedo! ¡Chingo a su madre! ¡Cállate! No le tengas miedo. No le tengo miedo, wey. Nada más tenemos... Tenemos al pinche de cana aquí al lago. Se nos cae el pendiente. No le pedo. Si te dejaron un tiro, wey. Ahora, acá no está chiquito. No. Vamos, está la puerta abierta. Tranquila. 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 Al chile, que se la miente este perro, wey. Yo sí le ayudo, wey. No me ponemos una zapatiza, la otra. No me rique. No me rique. No me rique. No me rique. Tranquila. No, 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 no. No, no, no. No parre ahí. No, no, no. Hay un camino. Hay un camino aquí, güey. De regreso. No, vamos a arrojar, ¿sabe por qué? Por acá, no? Este es la montaña. Si vamos y de ahí podemos. A ver, yo le sigo. no mames wey a donde nos metimos a la boca del lomo wey a donde? no mames wey llegamos a los Estados Unidos no mames me estoy cayendo wey ahi esta el muro de Trump donde esta wey? ah culero si nos imamos por aqui derechos pendejos aguantenme que yo me ando picando llegamos a Estados Unidos papá cruzamos la frontera huevo a donde nos metimos chinga a donde nos metimos chinga y me ando me ando no mames vamos por adoro no mames vamos por adoro vamos por adoro vamos por adoro todo por serme calcitas cortas caminale caminale lived y bebes aguas sin que la Vente por acá Ahí Dejen al negro del equipo Culeros Ay culero Neta no me vuelvo a tener calcetas cortas Dejen al negro del equipo Culeros Verga llegamos al acuerdero Por acá Guardiamos No mames Mira idiota lo que hay ahí abajo Hay un chingo de espinas Mira ven subete Subete aquí Imagina subimos no hay pedos Ya estamos aquí Y nos vamos rodeando ahí todo No me agarres negro Caminale Ya estamos aquí güey Güey mira lo que hemos avanzado imbécil Estás documentando todo esto ¿verdad? Vamos a cortar a la orilla güey ¿Le ayudamos o...? Vamos Perrita Vámonos Vámonos Ok ya vi por donde pisar A huevo Uy Aquí es el lugar güey Aquí es el caminito ¡Chinga la madre! ¡Venga! ¡Ah su puta madre! Encontramos el camino amarillo ¿Cómo sobrevivir en la selva? Con John Shinkal ¿Ya entendiste? Nos estamos adentrando en una zona peligrosa Donde muy poca gente ha logrado llegar Como pueden apreciar aquí Es una especie extinta Estamos en una zona donde Habitaron los últimos dinosaurios Y hasta ahorita son documentados ¡Hola por acá! ¿Y los perros? Aquí va enfrente de los cerros Nos encontramos un grupo de vándalos ¿No? Y a la verga en los cerros Tomala corre Momento ¡Córrele guay! ¡Vente! 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 ¡Aquí? ¡Vente, güey! ¡Hay que salir! ¡Vamos! ¡Vente! ¡Vente, güey! ¡Vente, güey! ¡Venga! ¡Venga! ¿Estamos andando para acá, no? Sí, güey. ¡Venga, no me vea! ¡Agáchense, güey! Cero miedo, quiero miar, me voy a miar aquí, güey. ¡Cero miedo! ¡Cero miedo! ¡Cero miedo! ¡Ay, cabrón! Güey, no me quiero ir. Tengo un putero de calor. Güey, agáchense para que no los vea, carajón. ¡Venga, los vio, no mames! ¿Quieres que no los ha visto? ¡Ay, pero puedes! Ven en blanco y negro. ¡No, no, no! ¡Estamos con negro! ¡Nos está cazando, güey! ¡Bueno! ¡Ay, perro! ¡Ay, cabrón! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, cabrón! ¡No, no, no! ¡Sigamos! y si viene pecho tierra Canto de desarrollados en el martelago encargen Dice de desayunar y su van a ser Juego y su van a ser Quiero que no te olviden Dice de desayunar y su van a ser Desde el martelago Más después Más después Más después Más después ¿Dónde hay güey? Toca las perras ¡Sobrevivimos! Después de sobrevivir en la selva le diré a mi familia que la quiero y que la vento de haberme ido de la casa ¡Ay, güey! No sé si se ve ¡Ay, güey! ¡Ahí también! ¡Ves, güey! ¡Estaba adentro, güey! ¡Ah, no! Nosotros lo metimos, güey! No, pues no, es un piche perro ahí, todo Todo el loco ¿Qué pedo? No lo íbamos a hacer llegando allá ¿Qué? Al spot ¿Qué pedo? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video